Lo que siento en corazón Apasionado dolor Que inventas un calendario Que no respeta un horario Es paraíso y calvario Lo que siento en corazón Maldito amor Que me mantiene a cada mil cadenas Que sin permiso corre por mis venas Palpitando este dolor Maldito amor No compadre si no me dejes nada de sol De nuevo aquí estoy como siempre Sin llegar a comprender Lo que siento en corazón Lo que siento en corazón Siempre habitan los excesos De poco sirven los rezos Cuando te matan amor Maldito amor Que me mantiene a cada mil cadenas Que sin permiso corre por mis venas Palpitando este dolor Maldito amor No compadre si no me dejes nada de sol De nuevo aquí estoy como siempre No compadre si no me dejes nada de sol No compadre si no me dejes nada de sol No compadre si no me dejes nada de sol No compadre si no me dejes nada de sol No compadre si no me dejes nada de sol No compadre si no me dejes nada de sol